Una maestra de 24 años en Houston, Texas, admitió que tuvo un romance y que después tuvo relaciones sexuales en varias ocasiones con un estudiante de octavo grado. Ella dice que la familia del menor estaba al tanto, incluso quedó embarazada del alumno y aunque se realizó un aborto cuando comenzó la investigación, ella fue arrestada, ahora se encuentra libre tras pagar una fianza. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.